9 alimentos engañosos que debes evitar a la hora de hacer dieta. Si queremos que nuestra dieta sea realmente efectiva siempre será mejor que, en lugar de optar por ensaladas o batidos ya preparados, los elaboremos nosotros mismos para evitar ingredientes hipercalóricos. A la hora de hacer dieta no es todo lo que parece. Así, del mismo modo que hay alimentos que no son tan calóricos como puede parecerlo en un primer momento, lo cierto es que hay otros que lo son y mucho. Incluso más de lo que se podría pensar. Toma nota de este listado de productos que te acercamos, porque son de lo más engañosos y es mejor evitarlos si estás haciendo dieta. Y es que a la hora de hacer dieta se suelen consumir ciertos alimentos que parecen ser bajos en calorías, light o super sanos. Sin embargo, hay una realidad que desconocemos y que pueden llevar al traste nuestros buenos propósitos para bajar de peso. 1. El sushi. Existe la creencia de que el sushi es bajo en calorías, además de un producto muy sano, pero cuidado, porque hay matices importantes en esto. Por ejemplo, debes evitar los rollitos con mayonesa picante, la tempura frita y el queso crema que tienen gran aporte de grasa. En cuanto a las salsas que deben acompañar el sushi, lo mejor será que optes por la opción light y evites los fritos. 2. Granola. Aunque la granola es muy saludable, lo cierto es que no es un alimento recomendable si lo que quieres es bajar de peso porque supone un gran aporte de calorías. Así, debemos tener claro que su consumo debe ser a conciencia, en poca cantidad y combinado con ejercicios con un nivel de intensidad de moderado a intenso. 3. La ensalada César. Cuidado con las ensaladas, porque hay algunas de lo más engañosas. Y es que no porque hagan de la lechuga la base del plato son menos calóricas. Una muestra de ello es la ensalada César. Se trata de un plato que supone un gran aporte de calorías, empezando con los trocitos de pan, el queso amarillo y la salsa, una mezcla hipercalórica que debes evitar si estás haciendo dieta. Mejor opta por una ensalada a base de tomate, lechuga, espárragos y maíz aliñada con aceite de oliva. 4. Barritas de cereales. Mucho cuidado con las barritas de cereales porque aunque parecen un aperitivo de lo más sano y bajo en calorías, lo cierto es que no es así. Al igual que la granola, las barritas de cereales comerciales suponen un gran aporte calórico y no hay que abusar de su consumo. Además, contiene grasas trans, poliinsaturadas, azúcares refinados y aceites hidrogenados, por lo que es mejor evitarlas. 5. El pan integral. No creas que por comer pan integral y no pan blanco estás ingiriendo menos calorías. El pan integral tiene las mismas calorías que el pan común. La diferencia está en que nos aporta mayor cantidad de fibra, lo que facilita una mayor digestión y favorece el tránsito intestinal, pero nada más. 6. Bebidas isotónicas. Las bebidas isotónicas son ideales para los deportistas, ya que sirven para reponer las sales y minerales perdidos tras realizar ejercicio intensivo. Sin embargo, la cantidad de azúcares que estas bebidas tienen suponen un gran aporte calórico. Procura evitarlas u opta por versiones sin azúcar. 7. Pepinillos en salmuera. El pepino es un gran aliado a la hora de hacer dieta, pero no los pepinillos en salmuera, puesto que suponen un gran aporte de sodio, es decir, sal. La sal no solo es mala para la salud, sino que también te hace retener líquidos y acabar hinchado. 8. Plátano seco. El plátano es una fruta con alto contenido en azúcar. Aunque consumir fruta es muy sano, hay ciertas frutas que deberías evitar si lo que quieres es bajar de peso. Es el caso del plátano seco que encontramos en el muesli, por ejemplo, ya que una porción de 85 gramos aporta 441 calorías. 9. Batidos. No todos los batidos son sanos, así que se ha de tener mucho cuidado con ellos. Igual que ocurre con el plátano seco, si lo que buscas es consumir frutas, es mejor comerla entera. Algunos batidos se combinan con edulcorantes o con grandes cantidades de azúcar, e incluso con productos como el yogur o el helado. Es todo un engaño para hacer tu dieta. Así que si quieres tomar batidos opta por aquellos elaborados por ti mismo, depurativos, preferentemente, y en los que la fruta sea la base del batido. Eso sí, si quieres conseguir que el batido sea realmente sano, no añadas azúcares, nata, chocolate ni similares. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Gracias.